ya hace un mes y pico que la gente de sega atlus lanzó una demo de metáfora fantasio una demo que la gran mayoría de nosotros nos explotó la cabeza no por la calidad en sí que también ahora hablaremos de esto sino porque era una demo de seis horas que compañía en 2024 te lanza una demo un mes antes del lanzamiento del juego de seis horas de duración de las seis primeras horas de juego pues una compañía que está muy segura de su producto ni más ni menos y claramente después de haber probado hace un mesecito esa demo de seis horas y fundirla ya vimos que el juego venía muy potente muy muy potente ya que cogía las mecánicas del persona 5 royal y algunas de ellas incluso las mejoraba volvíamos a tener una interfaz increíble la interfaz de los juegos de atlus es acojonante y en este caso con el metáfora fantasio ha aumentado todavía más ya vimos que la historia lucía muy bien una historia adulta con sangre con gore con temas adultos nada de tener cosas infantiles ni nada por el estilo no empezamos desde el minuto uno con cositas serias no al igual que también hemos visto cómo se había mejorado incluso y potenciado el sistema de juego seguimos teniendo un juego de combates por turnos con una vuelta de tuerca de la que teníamos en en el persona 5 royal no algo distinto con sus propias mecánicas nuevas de los nuevos personas aquí se llaman de formas distintas cómo conseguir las vías para poder tener esas pues esas distintas clases ya sea mago guerrero luchador curandero lo que sea no forma muy interesante de conseguirlas muy al estilo de persona teniendo vínculos o consiguiendo vínculos con otros personajes mientras mejor te lleves con ellos mejores clases te van dando o tienes acceso a distintas formas de juego al igual que dependiendo de cómo pues bueno generemos la estrategia de nuestro equipo tendremos acceso a más o menos ataques ya que si llevamos personajes que sean ecuánimes a las vías que llevan con esto me refiero a que lleves un caballero que lleves a un guerrero y que lleves a un luchador combinan entre sí porque son como de la misma rama en cambio si llevas a un mago a un guerrero y a un arquero pues no combinan muy bien porque no son como de las mismas ramas con lo cual al final se hace para que tenga muchísima personalización tiene un montón de clases el juego disponibles en los sistemas que de aprender habilidades de cambiar clases también están muy chulas o sea todo lo que tiene que ver con la con la historia con el gameplay con las habilidades sigue muy al nivel de persona 5 royal incluso te diría yo que en algunos puntos lo supera y esto ya lo habíamos comentado también en estas últimas semanas que quizás si estabais esperando un persona 6 esto es lo que hay que jugar ahora mismo porque es el persona 6 del 2024 en términos generales es una absoluta barbaridad de juego y os lo estoy diciendo que ya habíamos probado la demo hace un mesecito ya desde la semana pasada la gente de sega atlus me mandó el juego con lo cual llevo ya un tiempo jugando lo es un juego que dura más de 100 horas sin ningún tipo de problemas o sea que va a ser un juego muy muy largo y es que según vas avanzando vas mejorando el equipamiento vas descubriendo nuevos poblados vas descubriendo el juego en sí cada vez es mejor y mejor y mejor la historia cada vez es más adulta el juego es difícil tiene una dificultad alta tiene creo que son cinco modos de juego disponibles de lanzamiento con lo cual se puede elegir exactamente pues bueno el nivel que quieres jugar el juego te permite ir a muchos sitios de forma libre volvemos a tener calendario estilo persona con lo cual tenemos que gestionarnos los días porque tenemos cierto número de días para hacer cierta cantidad pues de tareas no con lo cual hay que organizarse dependiendo de lo que quieras hacer hay ciertos días que si queremos ir a alguna mazmorra extra pues nos va a consumir más tiempo y no podremos hacer otro tipo de tareas pero te deja libertad entre comillas para hacer un montón de contenidos a elección ahora bien muchos de estos contenidos no son para tu nivel y te darás cuenta una de las primeras mazmorras optativas que tiene el juego es con una especie de minotauro de voz final el cual si haces la misión esa cuando te la dan te va a explotar si es un poco más complicada esa mazmorra pero cuando llegas al bosque explota te hace un ataque y es que los mata a todos con lo cual claro tú te planteas que a lo mejor te falta equipo te faltan niveles y deberías ir a otro sitio incluso antes de entrar en esos enfrentamientos te dan la posibilidad de volver al inicio de las mazmorras e ir a hacer otros contenidos para que pues luego puedas venir con más nivel o con más equipamiento y puedas pasarte esos contenidos aún así si por un casual fueses capaz de derrotar a esos enemigos cuando en teoría son mucho más fuertes que tú las recompensas son tremendas con lo cual te dan un equipamiento muy por encima de lo que deberías poder tener para tu nivel no pero si eres capaz de pasarte lo o si juegas en bajas niveles de dificultad pues bueno la cosa se va a hacer muy placentera digamos muy facilita a la hora de continuar ahora bien si estoy jugando en normal o en difícil va a haber ciertos enfrentamientos que van a ser muy complicados porque te hagan muchísimo daño y tengan muchos turnos al final no deja de ser un juego de combate por turnos la estrategia es imprescindible para poder pasarte el contenido y entender esto pero bueno como también tiene distintos modos de dificultad a elección del jugador pues si veis que os podéis atrancar en algún punto se baja la dificultad y ya está con lo cual no va a haber un punto que digas no puedo pasarlo de ninguna manera no está yo creo que tiene bastante personalización y bastantes opciones para cualquier forma de jugar de usuario de cualquier edad o de cualquier habilidad de juego no con cual eso también le aporta pues más opciones al título lo dicho en términos generales es una absoluta maravilla y como ya hemos comentado también la última semanita este metáforo de fantasio tiene un 94 de nota media la nota más alta del año junto a astrobot son los dos juegos mejor valorados del 2024 con un 94 de nota media lo cual ya indicaba bastante pero es que según te pones a jugarlo es que este es el nuevo persona del 2024 amigos míos por mi parte hiper recomendado porque el juego es una maravilla eh el juego es una maravilla tiene cientos de horas de juego no quiero spoilear absolutamente nada pero rejugabilidad tiene vale y lo dejo ahí rejugabilidad a tener y bastante así que os va a durar muchas muchas horas la historia excelente el gameplay muy bueno la banda sonora increíble increíble la banda sonora muchísimos contenidos las interfaces que tiene el juego tanto del mapeado como de los propios menús como de los combates estilo atlus una virguería una delicia aunque sí es cierto que tiene ciertos problemillas como puede ser de rendimiento el rendimiento es bastante inestable tanto en consolas como en pc dependiendo del pc obviamente pero sobre todo en consolas todas las versiones de consola tanto de playstation como de ecbo del juego son bastante inestables dependiendo de donde estéis suele tener bastantes tirones de fps ya han sacado un parche la semana pasada que tampoco mejora mucho el este pero sí que es cierto que es uno de los puntos más flojos que tiene el juego gráficamente no está mal visualmente es bonito pero en cuanto a rendimiento tiene bastantes problemas en no es nada estable y sobre todo en mazmorras o demás suele caer bastantes los fps luego entras en los combates y pues bueno se juegan bien pero no es nada estable el rendimiento no todo puede ser perfecto no verdad amigos pero dicho de momento uno de los mejores juegos del año un título que probablemente esté ahí compitiendo el goti porque es un juego excelente muy muy bueno por mi parte recomendadísimo y lo que comentamos al principio no una compañía que un mes antes de que lance el juego te saca una demo de seis horas es que confía mucho en el producto que va a lanzar y en este caso sega atlus se han vuelto a sacar otro juegarral uno de los títulos del año para mí vamos metaforre fantasio recomendadísimo y